La acción que están realizando, que nosotros no terminamos de comprender cuál es la demanda de fondo, cuál es la demanda de las trabajadoras y los trabajadores de salud para poder llegar a una medida tan lesiva de derechos fundamentales de la población. El día de hoy, te anuncio Mónica, estamos iniciando procesos de verificación para aportar a todos aquellos hospitales que lleguen a parar servicios, que se llegue a afectar la vida y la salud de la población, porque reitero, consideramos que es una medida arbitraria, consideramos que ha sido una medida desproporcional y que no se ha actuado conforme al marco constitucional o a la jurisprudencia específica en este tipo de casos. Defensora, entonces la posición de la Defensoría del Pueblo es rechazar este paro médico. ¿Qué acciones se van a tomar justamente lo que usted mencionaba con estos médicos u hospitales que acaten este paro? Hay que dejar en claro algo. La sentencia constitucional 326, quebrado 2019, señala claramente en el marco de la Constitución que la obligación de garantía en continuidad de servicios, no solo emergencia, no solo algunos servicios, no solo para el mercado de ingreso y salida de las y los médicos dentro de los centros de salud, sino la continuidad efectiva del servicio en todas las especialidades, en toda la capacidad resolutiva de los centros de salud, es obligación del Estado. Y cuando hablamos del Estado, es obligación del gobierno central, del gobierno departamental y del gobierno municipal. Es decir, que en este momento, al encontrarnos ante un paro que se podría considerar, en este caso, desproporcionado y que no hago todas las instancias de diálogo y que no se cuenta con una demanda pública, clara y transparente hacia la población, pues es obligación de nosotros exigirle a estas instancias estatales que asuman las acciones que correspondan para asegurarles servicios a la población. Eso es lo que vamos a iniciar, por eso estamos iniciando a nuestros procesos de verificación para ver si efectivamente se está desarrollando, dónde se están desarrollando los paros para poder reportar y evidentemente pedir las acciones que correspondan a las instancias competentes. Eso por un lado. Por otro, Mónica, sí estamos analizando la posibilidad de la interposición de la acción popular nuevamente, tomando en cuenta que la sentencia constitucional 326-2019 ha sido respecto al Departamento de la Paz. Vamos a ver en este momento cuánto del sector salud o cuánto de los hospitales van a ser afectados para ver la posibilidad de iniciar acciones legales. Adicionalmente, Mónica, también te anuncio, nosotros nos alarmamos cuando se rechaza una ley de emergencia sanitaria que contiene disposiciones como, por ejemplo, el control y fiscalización de las clínicas privadas. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos recibido denuncias muy fuertes sobre cobros realmente excesivos y desproporcionados y arbitrarios por parte de estas clínicas. Estamos exigiendo también al Ministerio de Salud a iniciar en el marco de la ley de emergencia sanitaria de una vez las fiscalizaciones y los controles. Lo mismo en el caso de los costos en medicamentos e insumos médicos, que en ese momento no es el sector salud beneficiado, no es la población la beneficiada. Son empresas privadas que durante la primera ola de COVID-19 y durante la segunda ola siguen lucrando con el dolor, con la salud, con la angustia de las y los pacientes y de sus familiares. Eso es cierto, Defensoría. Se ha podido ver de cerca que las clínicas privadas muchas veces no priorizan quizá la salud, pero sí el tema económico. Sabemos que hay médicos, enfermeras, gastos que se tienen que pagar. Sin embargo, esta ley de emergencia sanitaria, como usted mencionaba, trata de regular justamente ello. Sabiendo los puntos a favor de la ley de emergencia sanitaria, entonces, ¿por qué se estaría dando este paro médico? ¿Cree usted que sería tal vez un movimiento político a días nada más ya de realizarse las elecciones subnacionales? Miren, no sé si es una medida política, pero sí consideramos como Defensoría del Pueblo que es una medida que viola derechos humanos de la población en general. Nosotros hemos cuestionado al Estado y lo seguimos haciendo respecto a que la capacidad resolutiva no abastece la demanda de la población que acude a los centros de salud, sean de primer, segundo, tercer nivel. No abastece. Y en ese momento, cuando el sector salud sabe y conoce de que su capacidad resolutiva no abastece a la población, anunciar o efectuar un paro de salud en pandemia, cuando nuestro sistema de salud, ellos han denunciado que ya no tiene capacidad para atender a la población, pues resulta una clara y más consciente vulneración de derechos fundamentales. Ahora bien, más allá de estar de acuerdo o no con la norma, donde nosotros no vemos ninguno viceconstitucional, como han señalado el día de ayer, sí consideramos y saludamos que el sector salud y el Estado hayan podido asumir un proceso de diálogo previo a la promulgación de la ley. Como Defensoría del Pueblo, ante el anuncio del paro por la promulgación, hemos solicitado información oficial y hemos podido constatar que los acuerdos arribados respecto a las observaciones en esta ley fueron atendidas por el Estado. Entonces, no entendemos cuál es la nueva demanda que no fue puesta en la mesa de diálogo anterior a la promulgación. El día de ayer se ha señalado que se considera esta ley inconstitucional. Está bien, esa pretensión no merece ser anunciada, no merece ser asumida a través de un paro en servicios de salud. Tiene que ser canalizada por el Tribunal Constitucional para que se haga un examen sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de la norma. Pero simplemente señalar la inconstitucionalidad per se, sin señalar cuál es la norma constitucional que estaría siendo lesionada, nos parece que no llega a ser proporcional, no llega a tener una consecuencia lógica respecto a lo que está pasando. Defensora, en este tiempo donde se va a ver tal vez muchos hospitales cerrados con las especialidades sin poder desarrollarse de manera normal. ¿Qué puede hacer la población que ve vulnerada justamente sus derechos? Bueno, nosotros, reitero, vamos a hacer procesos de verificación a un número importante de centros a nivel nacional. Pedimos a la población denuncie. Tenemos en riesgo nuestra salud, nuestra vida. Sabemos que cuando estamos yendo a un centro de salud, lo menos que queremos es atender o presentar una denuncia porque queremos que nos atiendan. Pero en este momento a la población convocarla. Usted encuentra un centro de salud que no le está atendiendo, que está ingresando en paro, presente su denuncia. Uno de los canales debería ser los sedes departamentales, tendría que ser incluso en algún momento un ministerio de salud, pero si no son atendidos, vengan a la Defensoría del Pueblo. Está en la línea gratuita ochocientos diez ocho mil cuatro. Tenemos las denuncias web a través de la página web www.defensoría.gov.gov. Presente en las denuncias, vamos a hacer los verificativos y al menos, por lo menos el día de hoy, vamos a hacer un monitoreo nacional para ver cuáles son los centros y lo vamos a denunciar también públicamente. Y el día de hoy te anuncio, Mónica, en horas más vamos a hacer la publicación de una denuncia respecto a las clínicas privadas que hubiesen sido denunciadas ante la Defensoría del Pueblo por cobros excesivos. Lo vamos a hacer en horas más, pero creo que es momento también de que como ciudadanía, como población, asumamos nuestro derecho respecto a exigir servicios de salud. Y en ese caso de exigencia, entendemos también como Defensoría que la capacidad reitero-resolutiva no es la que necesita la población, tiene que ser mejorada. ¿Necesitamos equipos de bioseguridad para el personal de salud? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos insumos, medicamentos, ampliar la capacidad de las unidades de terapia intensiva o terapia intermedia? Por supuesto que sí. Pero eso hay que reclamarlo a las instancias competentes, en este caso departamentos y municipios y en lo que le corresponde también al Estado Central. Pero reitero, no es un par. Hay que empezar a gestionar, creo, a partir de la denuncia, a partir de instar a las instancias competentes a que hagan su trabajo. Bien, Defensora, le pido por favor pueda reiterar el teléfono al cual la población se puede comunicar. ¿Y qué necesita? ¿Qué datos? ¿Del hospital, del médico, la enfermera, tal vez que no le quiso atender? ¿Qué va a necesitar para presentar esta denuncia? Muchas gracias, Mónica. Nuevamente, necesitamos, ¿Dónde estamos? Si usted siente que su derecho a la salud está siendo afectado, si usted a momento de acudir a un centro de salud no le han permitido el acceso a los servicios, no le estoy hablando de emergencia, le hablo de especialidades de laboratorio, si usted en ese momento encuentra restringido el acceso a servicios de salud como consecuencia del paro, puede llamar a la línea ochocientos diez ocho mil cuatro, reitero, ochocientos diez ocho mil cuatro, a la página web www.defensoría.gov.bo. Si usted siente que puede ser amedrentado o puede ser de alguna forma recibir alguna consecuencia o alguna represalia por realizar la denuncia, la Defensoría del Pueblo puede mantener su nombre con reserva de identidad conforme al marco constitucional y legal que regula la Defensoría del Pueblo. Necesitamos que usted identifique el centro de salud si se pudiera, solo si se pudiera, el personal médico que le estaría rechazando el acceso. La razón o justificación clara, si existiese un anuncio de paro de servicios, sáquele una foto, mándela por por la por la por red y bueno, los datos para que nosotros podamos contactarla, podamos tener alguna información adicional respecto a la denuncia que está realizando. ¿En cuánto tiempo actuaría la Defensoría del Pueblo si yo presento hoy mi denuncia, por ejemplo? En el caso de esas denuncias específicas sobre salud, lo que se va a hacer, la primera línea de intervención va a ser la comunicación directa con la persona que está denunciando y la segunda, la verificación de los hechos que está denunciando a través de las constituciones dentro de los centros de salud y eso dependerá de la cercanía o lejanía de estos. Bien, Defensora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, esperemos que las personas que han sido afectadas o están siendo afectadas por este paro, pues puedan denunciar para que también la Defensoría tome parte y tome medidas en torno a esta situación. Será hasta una próxima oportunidad. Mónica, solo para finalizar, si bien es importante la denuncia, convocar nuevamente a las y los trabajadores del sector salud. Como Defensoría del Pueblo, yo entiendo, me solidarizo y tengan la seguridad de que seguimos haciendo gestiones para que los equipos de bioseguridad, para que los insumos de trabajo que ustedes necesitan lleguen hacia los centros de salud. Sigue siendo un trabajo inconcluso, sigue siendo un trabajo que nos va a tomar todavía tiempo y hay que continuar encaminándola. Pero yo convocarles a pensar en la población. Ustedes son conscientes que nuestro Sistema Nacional de Salud nos responde a la demanda de la población. Y un paro en estos momentos de pandemia de COVID-19 no va a tener otro afectado, no al gobierno, no al municipio y no al departamento. El afectado y la afectada es la población que acude diariamente a los centros de salud. convocarlos a deponer una acción que es desproporcional y solicitar a sus instancias como el Consejo Nacional de Salud a poner claramente cuál es la nueva demanda respecto a esta Ley de Emergencia Sanitaria y transparentarla hacia toda la población. Y en ese marco hacia el Estado abrir los espacios de diálogo que sean necesarios y que eviten una afectación al derecho a la salud y a la vida de toda la población. Muchas gracias, Mónica. Bien, gracias, defensora, por estar esta mañana con nosotros. Anunciaba para terminar y que en horas nada más va a estar brindando también datos sobre aquellos hospitales privados, clínicas privadas que están realizando cobros excesivos. Vamos a estar al tanto también de esta información. Importantes datos. Gracias.